¡Hola a todos! Los alumnos que se llevaron a las actividades mitascolales de Raíble Moderno nos acaban de presentar en un año una escenografía de 7 u 8 y a continuación nos van a presentar otras actividades mitascolales tradicionales de este año A ella actúe de niñas y niñas desde 3 hasta 7 años Para el festival nos presentan una escena un poco especial con todos vosotros el hombre de Tocame Rock Una de las cosas ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, ayer quedamos en que 2 y 2 son 5, ¿verdad? ¡Sobre 2! ¡No eran 7! ¡Suite! ¡Nada de eso! Pero bueno, ahora que estáis todos atentos aprovecharé para haceros unas preguntas Vamos a ver, Martínez, dime dos pronombres ¿Quién, yo? Sí, señor, muy bien, dos pronombres A ver tú, Martíño, dime una palabra que empiece por J ¡Hoy! ¡Hombre, claro, no va a ser mañana! ¡Perdón, es profe, quiero decir que no sabes que mire por J ¡Pero si eres hombre! ¡Pero si eres hombre! ¡Pero Tatiana! ¿Qué estás haciendo en la cabeza que te la vas a acabar rompiendo? ¡Es que no lo entiendo! ¡Ay! ¿Qué es lo que no entiendes? ¡Que a punto se escribe de pará y de pará se escribe a punto! ¡Ay! Déjalo, Tatiana, que te puedes botar la cabeza Piensa en otra cosa ¡Prafe, prafe, prafe! ¡Tengo una duda! A ver si te la puedo aumentar, Adrián, ¿cuál es tu duda? ¿Y él escribe con H? ¡No, Adrián, no! ¿Y hoy? ¡Hoy sí, Adrián, hoy sí! ¿Y cómo se les comienzan todo un día para otro? ¡Ay, qué tropa, señor! ¡Qué tropa! Perdóname, perdóname, interrumpir, profesor, es que vengo a ver igual Si lo que me dice mi hija Irene es cierto Bueno, eso es una manera muy adecuada de entrar Pero veamos, ¿qué le cuenta a su hija Irene? Que le haces las preguntas más difíciles a ella Pero, Irene, haz eso sí, precisamente les he estado haciendo las preguntas ahora a los alumnos ¿Quiere usted comprobar las preguntas? Sí, a eso he venido Vale, a ver, Irene, ven aquí Y no te pongas nerviosa, ¿eh? Y dime, a ver, ¿cuántas son? Dos y dos A ver, tatá, ya aquí está Además, tengo que comunicarle que su hija Irene copió en un examen ¡Copió de David! ¿Y cómo los ha registrado que copió de David y no al revés? Porque yo te lo he encontrado ¡Sí, brazo! Porque además de la tercera pregunta, David respondió Esta no me la sé Y su hija Irene, en la misma pregunta, respondió ¡Yo tampoco! Yo vergüenza, hija Yo vergüenza, hija Que ha llegado aquí Y aquí en el sur ¡Ahí! Bueno, anda, ánimo, chicos Ya pasó todo, seguimos preguntando Ahora empezamos con pregunta de literatura Vamos a ver Adrián, para qué no, por favor Vamos a ver, ahora que estás dosis Adrián ¿Quién escribió el Quijote? ¡Pero, mujer, yo lo pido! ¡Qué mochorno, tío! ¡Qué mochorno! ¡Qué mochorno! No, 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 no Adrián nunca cuenta mentira Si él dice que no fue ¡Es que no fue! Debo estar soñando ¡Tamín! ¡Ve a llamarlo a la directora! Buenos días Hola Señora directora ¿Qué ocurre, profesor? Pues verá ¡Silencio, alumnos! Que está la directora delante ¡Por favor! Vamos a ver Señora directora Que resulta que le pregunto a Adrián que quién escribió el Quijote y me dice que no ha sido ¿Qué le parece? Sí, profesor, profesor yo cuando lo tomo de la nariz ya dice que no fue ¡Es que no fue! No le digo lo cuido ¿Qué pasa aquí? Pues verá Usted es el profesor de Educación Física ¿verdad? Sí Pues a ver chicos por favor que le pregunto a los alumnos y ni los alumnos ni la directora ¿saben quién escribió el Quijote? ¿Lo sabéis? ¿Eh? Basta esto señorcito Buenos días Soy el inspector de Educación y Ciencia Estoy haciendo una expresión rutinaria ¿Qué ocurre? Ahm Nada, bueno Sí, en realidad pues verá señor inspector que resulta que le pregunto a un alumno que tiene que escribir el Quijote y me dice que no ha sido y la directora me dice que le cree ¿Qué le parece? Pero hombre señor profesor tenga paciencia Queridos alumnos el Quijote es una obra muy famosa de la literatura española escrita por un famoso escritor llamado Aterón de la Paz ¡Ajá! ¡Aplausos! 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 Aplausos Gracias.